Con el fin de embellecer el lugar y recoger todos los desechos que estaban en la calle, es que se llevó a cabo una campaña de recolección de basura frente al Colegio Técnico Profesional San Isidro en Pérez Celedón. Estudiantes de este centro educativo, docentes, funcionarios del área de conservación La Amistad Pacífico y bomberos, se sumaron a la actividad como parte de las celebraciones previas al Día del Árbol. Tenemos muchachos de séptimo, de octavo, de noveno nivel, hemos estado trabajando también dentro de la institución con otros tres grupos, aproximadamente aquí tenemos como 50 y otros 50 estudiantes dentro de la institución con otros compañeros, también estamos trabajando en la recolección de desechos sólidos, es en coordinación con el programa de bandera azul del CTP San Isidro, el Minae, la municipalidad, los bomberos, la idea es que los estudiantes hagan conciencia, no tanto de tener que recolectar los desechos, sino más bien que no depositar los desechos en las zonas donde no es adecuado, sino que busquen un basurero, también los hemos estado motivando bastante para que dentro de la institución utilicen los recolectores de reciclaje y los basureros. Lo que hemos estado desarrollando es como parte de las celebraciones del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y lo estamos uniendo, fusionando junto con el Día del Árbol, que es el 15 de junio. La intención es sumar actores, hoy estamos en una campaña de limpieza de zonas verdes, en este caso todo lo que es cordón de calle, del extremo del colegio, tanto el costado oeste como el costado sur, con la colaboración del Colegio Técnico de San Isidro, acá en Pérez Celedón, donde por iniciativa de las docentes del colegio, se nos acercaron y nos solicitaron apoyo para poder colaborar. El día de hoy tenemos compañeros de bomberos, también participando en la campaña, compañeros de SINAC, que están también limpiando, haciendo recolección de basura en diferentes sectores, y apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón, quien siempre se suma y a quien siempre acudimos, para poder desarrollar todas estas acciones. Y sumado a los chicos del colegio, ¿verdad? Por supuesto, tenemos un contingente de aproximadamente 60 estudiantes del Colegio Técnico Profesional, que con la colaboración de la dirección, con la colaboración de las docentes que están coordinando todas estas labores, pudimos hacer un grupo bastante interesante y bastante importante para poder hacer esta labor. Hay un camión del municipio parqueado al frente del colegio, que una vez que terminemos de hacer toda la colecta, va a recoger todos los residuos y los va a llevar al depósito correspondiente. Los estudiantes expresaron su complacencia en formar parte de esta actividad, y hablaron de la importancia de no botar basura y de reciclar. Estuvo muy bonito y entretenido, estuvo bien estar juntando la basura que botamos por par de años, porque a lo que sea, nunca pudimos hacer una campaña así. ¿Cree usted correcto que tiremos la basura viendo todo lo que encontraste? No, encontré muchas cosas y no. ¿Se imaginó usted que sobre estas calles hubiera tanta basura? No, la verdad pensé que pasaban juntando la basura, pero nunca me imaginé que hubiera tanta basura. ¿Hacer más conciencia entonces? Claro. Encontré demasiada basura, muchas bolsas, botellas, bolsas de confites, palitos de popis, y la verdad eso está muy mal porque contaminamos nuestro planeta donde nosotros vivimos, y no me parece que botemos la basura. ¿Se imaginó usted encontrar tanta basura aquí botada en la calle? No, creí que era más poquita y la verdad es demasiada. Que uno a veces no toma conciencia de lo que hace, uno dice una basura, no es nada, pero viendo toda la basura junta y los camiones llenos, porque sinceramente si fue mucha basura, da cosas a ver que ya es donde vive uno, y no tenemos otro lugar para vivir, entonces pienso que sí hay que tomar más conciencia en lo que se hace, porque es nuestro país y nuestro colegio, entonces, no sé, me parece una muy buena campaña. Que es bueno no botar basura porque hay mucha contaminación, y sería bueno hacer algo por el planeta, para no tener tanta basura. Yo no me pensé encontrar bastante basura, pero lo bueno es que se pudo recoger. Yo aprendí de que la cantidad de contaminación está afectando mucho nuestro planeta, y desearía que mucha gente recicle para que se dé cuenta de cuánta contaminación estamos dando. Reciclamos desde que yo era pequeña, desde cinco años, mi mamá trabajó también en la escuela, hizo mural en la escuela Pedro Pérez Celedón, donde ella hizo mural expresando toda la contaminación que le estamos haciendo al ambiente. Como parte de la actividad también realizaron una limpieza en la quebrada que está al fondo del lugar. De esta manera el lugar quedó más bonito y esperan que la población no tire más basura. ¡Gracias! Gracias. Gracias.